que seca mis lágrimas cuando llora y se las lleva a donde estés y que allí desde la nube que debe estar reposando le deben llevar todas las cosas que le decíamos, así que para mí esto es el viento Muchas gracias, Lu, muy hermoso y con mucho sentimiento Muchas gracias Ernesto, ¿no me habías dicho que yo no iba a traer nada de rock? No, yo supuse que a lo mejor no había nada de rock porque vos me habías anticipado algunas cosas y hablabas de poetas de escritores famosos, de gente con cierta trayectoria que no tiene que ver con el rock o no pero en definitiva pensé que tu música iba a ir por otro lado Ah, te desilusioné No, para nada, al contrario Supongo que lo bueno de todo esto es poder compatibilizar distintas culturas en este caso la del rock también que de pronto canta una composición que pertenece a Donata Hualpa Yupanqui, nada menos Y ustedes saben que yo creo que no le hubiera gustado a Donata esta versión porque en ciertas cosas él era muy atenido, muy conservador en la parte del fraseo de la guitarra y de eso creo que no le hubiera gustado, no estoy muy segura, pero pienso que no ¿Quién sabe? Sí, te parece, no hacía Mercedes Sosa, por supuesto Lo que pasa es que si estuviera hoy vivo a lo mejor, como los tiempos cambian, las situaciones son totalmente diferentes ¿Quién iba a pensar que Mercedes Sosa iba a cantar rock después de toda su trayectoria? Claro, pero Donata era diferente de Mercedes Sosa Sí, son dos cosas distintas, pero bueno Sí, sí Yo creo que lo hubiera aceptado, ¿no? Sí Pese a todo Sí, porque él lo que tenía de particular a Tawalpa Yupanqui era que si bien quería mucho a su tierra, a sus lugares, a sus paisajes no podía negar también que la juventud que quisiera otras cosas que eran también de su tierra y de su paisaje no estaba mal, para nada Bueno, lástima que no, te lo podemos preguntar A vos nos estás escuchando, ¿por qué no nos dilucidaste esta compleja situación? Esa gran duda Bueno, y ¿saben qué traje a un poeta Ben Said Almagridi, andaluz, del siglo XIII, hace algunos años, ¿no? ¿Saben lo que dijo el movie Sinvergüenza del viento? Bueno, dijo, no hay mayor alcahuete que el viento, pues levanta los vestidos y descubre las partes ocultas del cuerpo y ablanda la resistencia de las ramas, haciendo que se inclinen a besar la faz de los estanques ¿Qué partes del cuerpo dejaría ver ese viento del siglo XIII? Bueno, yo le agradezco al viento, a esa hermosa escena donde estaba Marilyn, que sale el viento Pero era del aire acondicionado Del subterráneo que pasaba No es natural Bueno, las partes, algunas de las partes y en aquella época se usaban prendas demasiado largas, estrechas que iban hasta casi los tobillos así que mucho el viento levantando la fanga no hubiera mostrado Pero, al mostrar el tobillo, era una locura Los hombres quedaban fascinados con ese tobillo ¿Y cómo era esa canción, que quiero verte la punta del pie, Juana? Ay Juana, que quiero verte la punta del pie La punta del pie Porque no se veía la rodilla y la pantorrilla y el pelo Una cosa muy zarpada Para mi productora estrella, no podía dejar de traerle a su amado, amadísimo, Julio Cortázar Viento de esquina Rómpete aquí, vientito de la tarde, en plena cara ¿Qué me traes? Campanas en almíbar que me mando una a una despacito Olés a plátano, a río blando, a puente Gato redondo de azotea Barrilete celeste, copetón y compadre Soplas porque te da la gana Porque sos así, qué bachaché Me trabajás la bufanda Te la pasás silbando Y a los canas los haces pensar en la jubilación ¡Qué macanudo! Hombre paciente, compilador de embustes No quiero tu sonrisa No quiero tu conjuro entre la temperancia y el tapiz Ante los candelabros que te apartan del hálito nocturno Cuando despierta el pródigo Con un escalofrío entre los muros de su casa Ese es un homenaje que le hace Cortázar a Enrique Molina No hay gracia para mí No hay gracia para mí Gracias.